Timoteo Castañeda Asensio, exsecretario general del Frente de Defensa del Distrito de Chamaca. El proyecto Constancia de la empresa minera HADVAY ha tenido fuertes impactos en el distrito. Podemos, la alteración del ecosistema andino, desaparecieron todo el Cerro Saigualoma, secaron lo que son los bofedales, la contaminación por la polvadera y sobre todo la contaminación del río Omacara y Chilloroya por el vertimiento de las aguas servidas o residuales de la empresa minera. A nivel social podemos ver la alta conflictividad social de intereses entre comunidades e intercomunal como también las rupturas familiares, adolescentes con embarazos no deseados, madres, niños abandonados por trabajadores de la empresa y como también se da la presencia de la criminalización de la protesta. Dirigentes como yo estamos siendo denunciados por la empresa minera hace cuatro años que en la actualidad sigue el proceso por lo que exigimos o preguntamos a la Junta de Accionistas cuáles son los protocolos de relacionamiento de la empresa con las comunidades y de qué manera la empresa está aportando al desarrollo social, económico, ambiental de la zona. Gracias. Gracias.